Capturan por segunda vez a conductor que provocó accidente en Avenida Jerusalén un día después de ser liberado. Álvarez es el conductor peligroso que provocó un accidente por manejar en sentido contrario el pasado 17 de octubre en la Avenida Jerusalén y había sido puesto en libertad con medidas sustitutivas apenas hace un día. La Policía Nacional Civil, PNC, informó sobre la captura de Felipe Carlos Álvarez durante la madrugada de este sábado en Zaragoza por el delito de resistencia. Álvarez es el conductor peligroso que provocó un accidente por manejar en sentido contrario el pasado 17 de octubre en la Avenida Jerusalén. Las acciones de Álvarez provocaron que impactara con otro automotor y ante el suceso huyó de lugar, pero fue capturado posteriormente. El Juzgado Quinto de Paz había decretado el viernes 28 de octubre libertad con medidas sustitutivas para Felipe Carlos Álvarez por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor. Las medidas decretadas por el juzgado son que el imputado no podía salir del país, debía firmar cada 15 días al juzgado, no puede conducir carros y tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas. La PNC no informó en qué circunstancias ocurrió la recaptura de Álvarez. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta noticia, opina en los comentarios. Ahora. 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 buscar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.